Están muy poco representadas discursivamente, es decir, señalas los humanos, el padre y todas las historias, pero a las mujeres no las pones señaladas y a mí me parece un gran error profundo. Sí, efectivamente. Digamos que lo que plantea en el fin no es tanto una, o no solo, una reivindicación del cuidado, o más nacional del apoyo mutuo, sino un reconocimiento, un reconocimiento de que es una realidad sin la cual nuestras sociedades, cualquier sociedad, no podría subsistir en una semana. En ese sentido, los estudios de las economistas feministas han sido extremadamente fructíferos, que han sacado a la luz econométricamente la enorme importancia de los cuidados en términos cuantitativos. Y yo creo que efectivamente, reconocer esa realidad, esa realidad antropológica, somos así, somos así. Ninguna máquina nos va, ninguna interacción económica, ninguna máquina nos va a librar de esa realidad. Y además es una realidad que viene violentamente, o nos devuelve violentamente la realidad en cuanto estamos enfermos, en cuanto tenemos a un hijo o una hija a la que cuidar, en cuanto tenemos un amigo a que visitar, en cuanto no nos encontramos bien, como nos exige permanentemente el mercado, que cada día estamos con una sonrisa y con todas nuestras actitudes a punto. Entonces, yo, me parece una defensa, mejor, un reconocimiento, una reivindicación. Y me parece condenante, esencial. Y en ese sentido, digamos que yo creo que a menudo el sujeto que defiende las ideologías más intermecentristas, bueno, pasa muy por encima, ¿no? Esta realidad antropológica nos conociben como sujetos completamente fluidos, atravesados por nodos globales de información, que yo, la verdad, contrasta bastante con nuestra vida real, ¿no? De seres cuidadores y cuidados. Y a mí me parece una reproducción de ideología consumista, ¿no? Que nos ve como consumidores, como meros emisores de preferencias, ¿no? Cuando lo que nos muestra la realidad del cuidado no es un mundo de preferencias, sino un mundo de compromisos. De que nadie prefiere que me abre los pañales a su bebé, nadie, ¿no? O sea, si mi hija pequeña tuviera que esperar a que yo prefiriera, ¿no? Abre la comida a, no sé, a actualizar mi versión de Facebook, pues se moriría de hambre, porque nadie lo prefiere, ¿no? Lo haces por otras razones, ¿no? Pero el precio es de que, insisto, es una habilidad muy difundida en nuestro mundo. Tampoco nadie prefiere sacar a pasear a su pueblo a las 8 de la mañana, ¿no? Cuando llueve. Y es una habilidad que, para mí, tiene mucho que ver con la parte más importante de la participación política, que es algo de lo que nos hemos olvidado muy a menudo, ¿no? La participación política tiene que ver con esa clase de compromisos, al menos en parte. No solo, seguramente, pero al menos en parte. Respecto a la crítica de la MECI, sí, tienes toda la razón. O sea, tienes toda la razón, ¿no? O sea, tienes toda la razón. Y además veremos que es deliberado, ¿verdad? Es deliberado. Bueno, mira, a mí la verdad es que el volátil de hombres y mujeres siempre me ha preocupado y desde que tengo una hija me obsesiona. Debo ir a una asignatura, además, también, que se llama Colaciones de Género, o sea, que conozco bastante bien la biografía sobre estos temas y estoy enormemente agradecido, ¿no?, a todos los bajos de investigaciones que el feminismo se ha realizado en ese sentido. Lo que vale, no sé si equivocadamente o no, me parecía que, del mismo modo que hablo, haciendo un poco de tradiciones socialistas o comunistas, con las que me siento cómoda, por cierto, no tengo ningún problema con ellas, citar especialmente al feminismo, me iba a impedir llegar a gente muy receptiva, que creo que, de hecho, lo es, muy receptiva a ese discurso, realmente era originador del feminismo, y que creo que hay que reconocerlo, pues me iba a impedir llegar a esa gente, ¿no? Venía de hacer unos meses el ejemplo de... Estaba en un parque viendo como un padre enseñaba a su hija a chutar con efecto en una cancha de fútbol, ¿no? Yo no sé si hablando de socialismo, comunismo y feminismo, me voy a entender con ese padre, al que esas ideas, sí, estoy seguro, tienen mucho que decirme, esas ideas, ¿no? Aún me equivocaba, no estoy seguro, pero la intención es esa. Yo creo que muchas veces los discursos heredados nos impiden acceder a gente que es muy receptiva a esas ideas, ¿no? Por decirlo así, la igualdad entre hombres y mujeres es demasiado importante, ¿no? Como para, esencialmente, que dependa de discursos que a lo mejor no funcionan, como la igualdad, en general es más importante como para que dependa de discursos socialistas más o menos ortodoxos, ¿no? Esa es un poco la idea que... la estrategia, si quieres que explica esa injusticia que lo es, es algo que no es una injusticia, ¿no?